Al participar en un taller para que los alcaldes electos sepan cómo conseguir recursos estatales y federales, el gobernador Emilio González Márquez los invitó a que, aunque todavía no tomen posesión, piensen cómo van a dejar al municipio luego de tres años, y presumió. Que hoy Jalisco es más feliz porque vivimos más, porque tenemos más acceso a la educación, porque hay más ingreso familiar. ¿Qué vas a decir tú cuando termines? Si tú no visualizas desde ahorita qué es lo que va a hacer tu municipio mejor que lo que tú lo estás recibiendo, vas solo a administrar inercias. ¡Gracias!